¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, primer vídeo del día del que probablemente haya tres vídeos Hay mucha información, hay muchas cosas de las que hablar y bueno, creo que el día de ayer no acabó bien y el día de hoy tampoco ha empezado muy bien Y esperemos que vaya mejorando, ¿vale? Pero hay mucha noticia, no solo de traspasos, sino de un montón de cosas, ¿vale? Que os iré contando durante el día para que estéis informados Os quería dar las gracias hoy por razón doble, una, por el apoyo de los vídeos de ayer, una locura Y dos, por haber sido respetuosos conmigo y el tema Blaovitch Me sienta muy bien tener una audiencia madura, una audiencia que entiende que esto del fútbol es así Y que, bueno, no es que te equivoques, sino que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora os contaré, ¿vale? Todo el tema de Blaovitch Pero principalmente gracias, 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 gracias a todos por el apoyo diario Y por eso, sobre todo, estoy muy contento dentro de lo tocado que estoy Porque hoy para mí está siendo un día duro Como creador, va más allá de lo de ser aficionado, haber perdido a un jugador que nos hubiera cambiado un poco el rumbo seguramente Como dos, un Blaovitch Por haber tenido el respeto y por haberme escrito y aún siguiendo confiando en mí, ¿vale? Gente, seguid suscribiéndoos, dándole like, ¿vale? 100 likes, lo superáis de sobra Pero somos humildes, ¿vale? 100 likes Y lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Bueno, un par de noticias antes de comenzar con el meollo de Morata, Blaovitch, Mandava, Lodi, Bas y todo el rollo ese Y es que Django Black ha dado positivo por COVID-19 Menos mal que lo da hoy día 25 y que nosotros jugamos el día 6, ¿vale? Con lo cual, si lo ha dado hoy día 25, martes, pues tendría que estar hasta el día 1, más o menos O depende porque a ellos les hacen test y PCRs y todo eso privadas Y en cuanto quedan negativo salen de todo y se ponen a entrenar Pero no es una buena noticia y empezamos el día así Por otro lado, le han entregado la placa de los 200 partidos a Yannick Carrasco Hace poco, me lo dijo Ricardo, un fiel seguidor al que le mando un saludo desde aquí Me dijo que había cumplido 100 partidos Renan Lodi, ¿vale? Y ahora le entregan la placa a Yannick Carrasco de 200 partidos Bueno, también es importante que estos jugadores vayan cumpliendo partidos Eso significa que están a gran nivel y que siguen en el Atlético de Madrid De hecho, luego vamos a hablar un poco más del Lodi Primero, tema Bas Decía Mateo Moreto que hoy el Atlético de Madrid quiere cerrar el fichaje de Daniel Bas Pero es que desde Valencia dicen que el Valencia ha rechazado una oferta Y ya no es de 2 millones sino de 3 El Valencia sigue rechazando una oferta de 3 millones de euros del Atlético de Madrid ¿Por qué? A mí me dicen que es porque todavía no tienen 100% atado al sustituto Están haciendo lo que quiso hacer el bueno de Gilmarín con Trippier Pero haciéndolo bien Es decir, hasta que yo no tenga mi fichaje Yo no dejo que Daniel Bas se vaya del Valencia Por mucho dinero que me ofrezca Ya han subido un millón ¿Vale? De lo que contábamos anoche Han subido un millón Yo no sé hasta qué punto está dispuesto a llegar el Atlético de Madrid Pero creo que deberían plantarse ahí Y seguir esperando Y si el Valencia al final no quiere irse O sea, no quiere dejar ir a Daniel Bas Pues chicos, no es tu problema No es tu problema Si es que tampoco te digo que Daniel Bas fuera a arreglar Absolutamente todos los problemas del Atlético de Madrid No quiero decir que sea un mal futbolista Ni mucho menos Pero, no sé Tampoco te vuelvas loco por Daniel Bas Ojalá por la noche a última hora En el vídeo de última hora Os pueda contar que hay mejores noticias Pero las noticias que hay ahora a las 5 de la tarde Que estoy grabando este vídeo Es esta El Valencia rechaza una nueva oferta Del Atlético de Madrid Por Daniel Bas Quedan 5 días de mercado 6 días de mercado Yo no sé hasta qué punto Se va a alargar esto Y no sé hasta qué punto El Atlético de Madrid Debería buscar otras opciones O retirarse de la negociación A ver si el jugador Presiona De manera más insistente al club Y es el club el que El que decide dejarlo salir Pero bueno Yo te digo que hoy Este vídeo no es muy positivo No os voy a engañar No es muy positivo Pero bueno Es así Vamos con el tema de Morata ¿Vale? La llegada de Dusan Blaovic Voy a contaros un poco por encima Lo de la llegada de Dusan Blaovic Saltó la noticia ayer Cosa que pilló muy desprevenida Al club Atlético de Madrid Y a la figura de Andrea Berta Que seguía día tras día Tras día tras día Hablando No día tras día Semana tras semana Y contactos Bastante frecuentes Con el representante Con los representantes De Dusan Blaovic Le pilló por sorpresa La oferta de la Juventus 70 más 5 millones Variables 7 millones le ofrecen El Atlético de Madrid Podría haber llegado a 10 Y 10 millones de comisión A sus agentes El Atlético de Madrid Le ofrecía 8 millones de comisión A sus agentes Al final Las presiones de la prensa italiana Al ser la Juventus Club más odiado en Italia Y lo comparamos Para quien no esté muy informado Con el Real Madrid de Italia Todo el mundo lo odia Menos sus propios aficionados Es así Todo el mundo odia a la Juventus Menos sus propios aficionados Va a conseguir hacerse Después de estar denunciados Por 200 millones de deuda Con los servicios De Blaovic Y al Atlético de Madrid Le tocará Buscar otras opciones En el vídeo de después Que al final seguramente haga 3 En el vídeo de después Os haré Bueno Os diré una lista O algo De posibles candidatos A la delantera Del Atlético de Madrid Según la lista De Andrea Berta Yo estoy bastante triste Porque la verdad Me hacía mucha ilusión El fichaje de Dusan Blaovic En Florencia están locos O sea Están locos con Blaovic El respeto No se conquista con los coles Es un Gobo es un insulto Hacia la Juventus ¿Vale? Gobo no es Es un jorobado Es la traducción literal Pero Gobo es un Lo he preguntado a la gente de Italia Gobo es un Un insulto hacia la Juventus ¿Vale? Así lo llaman Y por otro lado Blaovic Gitano de mierda Tus guardias no te salvarán la vida Gitano estás acabado Bueno En fin En Italia se han vuelto Absolutamente locos En Florencia Con todo este tema De Blaovic ¿No? Un Blaovic que insistía Por activa y por pasiva Que no se iba a ir De la Fiorentina En el mercado Invernal Pero bueno Es lo que hay ¿No? Entre mafiosos se entienden Y cuando Comiso Es la putita de la Juventus Pues No puedes hacer otra cosa ¿No? Ya te paso con Chiesa Y ahora te paso con Blaovic Lo has vuelto a repetir Cosa que él se daba en el pecho De no No me va a pasar lo mismo Con Chiesa En fin Bueno Con Chiesa No recuerdo con quien era Ahora Bueno A lo mejor Si que fue con Chiesa Pero con un futbolista ¿Vale? No quiero meter la pata Pero creo que fue con Chiesa Tema Morata Cuentan Y me cuentan Desde Barcelona Ya he visto las fuentes Que los representantes Están en Milán A la espera De venir A Barcelona A negociar Xavis Insiste en que Quiere a Morata De Blaovic Morata Ya sabe que con la llegada De Usan Blaovic No va a tener Absolutamente Opciones De ser titular Aunque Allegri Sea su principal Valedor En el conjunto Juventino Y Morata Quiere jugar en el Barça Morata ve una oportunidad De un entrenador Que confía en él Y una nueva experiencia A pesar de toda la crítica Lo que nos interesa A nosotros Tema dinero El Barça Va a intentar Que se entremezcle Las operaciones De Griezmann Y las operaciones De Morata Lo que pasa Que la operación De Griezmann Está firmada Para el 2023 Con lo cual Nosotros le debemos 40 millones Al Barça Y el Barça Nos debería 35 millones Por Álvaro Morata Si es que Llegan al acuerdo Que es el que quiere El Atlético de Madrid Cesión Con compra Obligatoria Y el Barça Pagará La mitad De los 10 millones A la Juventus Por la cesión De medio año ¿Vale? Así están las cosas El Barça Debería pagar Como quiere El Atlético de Madrid 35 millones De esta temporada Para poder acometer Fichajes Y demás Y demás Y el año que viene El Atlético de Madrid Pagará 40 millones Al Barça Por Antoine Griezmann Así está el tema Morata Así está el tema Blaovic Y por último Os prometí que os iba a contar Una cosita de Lodi Sobre Mandaba ¿Vale? Que justo ahora han salido noticias Ya os lo contaré En el vídeo de después Para no mezclar temas Y es que Mandaba Puede ser Un problema para Lodi Si acaba llegando El jugador mozambiqueño Al Atlético de Madrid Lodi Sería el principal candidato A salir Lodi se quedó En el Atlético de Madrid Según cuentan Fuentes cercanas al club Según me cuentan Porque Le quisieron premiar Por el gol A los Asuna Lodi Estaba presto y dispuesto Para irse al Olympique de Lyon Cedido Este año Para aumentar Esa capacidad defensiva Que es lo que Le falta Según Simeone A Lodi Y según todos Absolutamente todos Porque Manu Sánchez Es queridísimo Es ansiadísimo La llegada Este verano De los Asuna Y ponerle ya A jugar Manu Sánchez Hace Dos funciones Uno Es un chaval De la cantera Que ilusiona a la gente Y tiene nivel Y dos Es un proyecto De futbolista Que lleva viendo Simeone Varios años Con lo cual El principal Agredido Vamos a llamarlo así El principal agredido Por mandaba Si llega De cara al verano Es Lodi Vale Insisto Que esas son informaciones Que no han salido Que yo Dije que a lo mejor Lodi cedido un año Te venía bien Porque se estaba estancando Y que le hacía falta competencia Manu Sánchez Digo Insisto Va a llegar al Atlético de Madrid En el verano Y se va a quedar En el Atlético de Madrid En el verano Si mandaba no llegara Por cualquier cosa El Atlético de Madrid Seguiría insistiendo En fichar otro Lateral izquierdo Y sería Dabnificado No quería decir agredido Dabnificado El damnificado sería Renal Lodi Así funciona este club En el vídeo de después Os daréis cuenta Que este club ya No le podemos pillar Por ningún lado Por las Opciones que está tomando Las acciones que puede tomar Y todo el rollo No la verdad Pero bueno Vídeo interesante Creo Las explicaciones están Bastante claras Quiero vuestra opinión En los comentarios Que le deis ahí Un like Y si os apetece Pues suscribiros Que estamos cerca De los 7600 Y eso quiere decir Un pasito más cerca De los 8000 Yo alucino con vosotros Un beso fuerte Nos vemos en un ratito Y luego A última hora De la noche Vale O sea Quedan dos vídeos En el día de hoy Gente Nos vemos Hasta luego